hola a todos buen día soy diana en este vídeo hablaremos de los fantasmas casi todo el mundo ha vivido o ha conocido a alguien que ha vivido un fenómeno paranormal relacionado con fantasmas y es que estos son los entes de los que más apariciones se han registrado cuando decimos fantasmas nos referimos a todas las representaciones visuales acústicas o táctiles del cuerpo no físico de una persona fallecida es lo que popularmente se conoce como espíritu o alma de una persona difunta quienes dicen haberlos visto los describen como siluetas o sombras monocromas normalmente oscuras o blanquecinas más bien difuminadas tienen forma humana pero pueden no estar completas o no tener rasgos definidos ni rostro estas figuras flotan en el aire y cuando se mueven adoptan la apariencia de esferas de luz en cuanto al motivo por el cual esos espíritus aparecen en el mundo de los vivos es un misterio no resuelto aunque la mayoría de los expertos apuntan a que cuando una persona fallecida se manifiesta entre los vivos de una manera perceptible es porque no ha abandonado su existencia terrenal es decir si el alma de un difunto toma una apariencia visible moviendo algún miembro o produciendo sonidos es porque tiene algo que resolver en este mundo esta última afirmación es bastante controvertida ya que la ciencia opina que la mayoría de las apariciones clasificadas como fantasmas tienen una explicación científica así cuando alguien afirma ver un fantasma puede deberse a un fallo del cerebro provocado por un estado de cansancio y estrés sería este el motivo por el cual no se ven fantasmas justo en el momento de llegar a un lugar donde ha habido apariciones sino cuando las personas que quieren verlos llevan mucho rato en guardia lo que les provoca un estado de ansiedad y cansancio que les haría ver lo que quieren otra explicación científica para los fantasmas sería que esas visiones son provocadas por trastornos del sueño así una parálisis del sueño podría provocar que una persona creyera estar viendo a un fantasma este trastorno se produce cuando ya has despertado pero tu cuerpo sigue paralizado como si siguieras dormido esto provoca alucinaciones por ello los científicos creen que los fantasmas que se ven cuando estamos dormidos serían una alucinación provocada por la parálisis del sueño los defensores de la existencia de fantasmas apuntan que existen demasiados testimonios de personas que han visto uno de estos fenómenos y en partes del mundo tan alejadas que no pueden ser producto de la mente humana además aducen desde el principio de los tiempos el hombre ha creído en la existencia de fantasmas vemos esto ya que en los primeros textos sumerios que se conservan se hace referencia a los fantasmas también egipcios griegos y romanos creyeron en ellos en todas las culturas ha habido personas especiales capaces de verlos y comunicarse con ellos con la llegada de los avances tecnológicos muchos investigadores de lo oculto han querido demostrar la existencia de los fantasmas y contactar con ellos mediante diferentes medios desde grabaciones de cassette mp3 y otras fuentes de sonido conocidas como las psicofonías hasta las psicoimágenes las psicoimágenes son imágenes más o menos nítidas de fantasmas obtenidas con ordenadores receptores de radio o monitores de televisión pese a lo que han captado la comunidad científica y gran parte de la sociedad sigue sin creer en fantasmas según los defensores de la existencia de fantasmas el ser humano está compuesto por dos cuerpos el cuerpo físico y el cuerpo etéreo o astral este último englobaría la mente los sentimientos y el espíritu humano cuando una persona fallece el cuerpo físico pierde aproximadamente unos 150 gramos muchos suponen que se podría tratar del peso del cuerpo astral ya que se ha comprobado que esa pérdida de peso es común en todos los fallecidos y no se debe a ninguna causa aparentemente explicable como podría ser una pérdida de volumen de aire en los pulmones o de fluidos corporales el cuerpo astral puede despedirse de sus seres queridos y recorrer el mundo físico también puede volver a los hechos que experimentó en vida si le ha quedado algún conflicto por resolver o alguien de quien quiera despedirse el cuerpo astral se queda en este mundo en forma de fantasma una vez que hace lo que tenía pendiente el cuerpo espiritual asciende a la dimensión luminosa esta dimensión es la que se vislumbra en los viajes astrales y en las experiencias pre muerte el cuerpo astral se desprende de sus partes mental y emocional que forman lo que se conoce como fantasma o espíritu desencarnado al no tener ya su espíritu esencial que ha ascendido a la dimensión la dimensión luminosa comienza a desgastarse y desaparece el fantasma piensa recuerda y se puede manifestar y actuar en nuestro mundo físico para ello se sirve de un medio una casa encantada o una persona sensible cuando se manifiesta de algún modo es porque le ha quedado algo pendiente pero también porque debe cumplir una promesa instruir o inspirar a un ser humano vivo o conseguir a través de los vivos lo que no puede conseguir como muerto llega un momento en que el cuerpo mental se despega del cuerpo emocional y se reúne con el cuerpo espiritual ya sea para vivir en el más allá o para renacer en la tierra y dejando así al cuerpo emocional solo este cuerpo emocional se convierte al perder la capacidad de pensar y razonar en un fantasma emocional lo que significa que solo actúa por deseos y emociones sin saber qué hace ni qué quiere dependiendo de sus emociones actuará para bien o para mal sobre los seres vivos a veces solo se dedica a vagar e impresionar a las personas sensibles pero en otras ocasiones llega a causar verdaderos problemas a los vivos estos fantasmas son los más comunes por lo que todas las religiones de todos los tiempos han considerado a los fantasmas seres perversos y malignos gregorianos muchas gracias por su atención en pantalla los únicos y verdaderos datos de doña gregoria su único verdadero correo vidente gregoria arroba gmail punto com ella no tiene facebook whatsapp instagram skype ni ninguna red social y lo más importante nunca cobra por su ayuda ella ayuda sin ánimo de lucro que dios y la virgen estén con ustedes siempre y y y